¿Qué es el water en la cocina? Esto es decoración. Estas paredes parecen de cartón. No, son de triple A y de primera calidad. ¿Qué es triple A? Una madera bien delgadita. Pero acá no sobrevivimos a un temblor, nada. ¡Uy! ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Espera! ¡Espera, es el primero! This is good. I like it. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No se preocupen, no se preocupen! Es la fábrica de al lado que solo prenden la máquina dos meses al día, les juro. ¡Solo dos veces! ¡Dos meses al día, nada más! Sí, miren, miren acá. ¡Qué hermoso este balcón! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh, oh! ¡Window! ¡Nice! ¡Qué hermoso! Creo que se me equivocaba poner la ventana ahí. Es decoración. ¿Qué clase de decoración? One question, please. Una preguntita. Sí, ¿habrá alguna ventana, ventana que al abrirla podamos ver algún parque, respirar algún pajarito? No, no, Ana. No, no. ¡No! Bueno, es pequeño pero podemos acomodarnos, chita. Sí, bueno. Sí, sobrevivimos. ¡Tracias! ¡A신 ace es! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Plít! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Detaz! ¡No! ¡Hey,John! ¡Suscríbete!